¡Hola amiguitos! Soy Robert D. con más fantásticas sorpresas. Aquí tengo una de la patrulla canina Paw Patrol, una de gatos contra pepinillos talla grande o talla chunks, una cajita de Twilight Good Day Care Juego de Roblox, una de Lano Puzz de superhéroes, una bolita de Gumi Pop Surprise de unicornios, una squishy de Minini, una cajita de Durables de serie 9, y una bolsita de Haikyuu. Voy a empezar quizás con la de Haikyuu. ¡Abrámosla! ¿Qué nos va a salir? ¡Tenemos el papel! ¡Oh! ¡Eso nos había salido en un video anterior! ¡Es el número 9! Quizás juegue a fútbol o algún deporte, no sé. Y aquí podemos poner esto y lo podemos parar. ¡Aquí está! ¡Está bien lindo! ¡Sigamos con el squishy de Minini! ¡Aquí está nuestra cápsula! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es un osito! ¡Color marrón! ¡Está súper lindo! También es un squishy. ¡Está súper adorable! ¡Me encanta! ¡Puede ser de Squish! ¡Uh! Algunos Squishies traen cosas blancas adentro, pero este es transparente, tiene un líquido. ¡Qué lindo! ¿Qué nombre le podemos dar a este osito? ¡Sigamos con la de Durables! En esta serie nos puede salir uno con aroma. Esos son los súper raros. Primera... ¡Oh! Este no sé quién es. Se parece a un insecto. Tiene su antena un caparazón azul. Creo que es una hormiguita. ¡Qué linda! ¡Me encantó! Y la segunda es... ¡Oh! ¡Otro insecto! ¡Qué linda! Es una mariquita. Tiene su caparazón rojo. Está un poco enojada. A ver si le hizo algo a la... la hormiga. Sigamos con la de... ¡Gumipop Surprise de Unicornios! Aquí estamos. ¡Oh! Trae un montón de cosas. Tenemos una calcomanía con un tigre, un chupetín y unas estrellas. Y también tenemos otro de... un ratoncito con un cuerno de unicornio. Este es un tatuaje. Aquí en el papel dice... Toy Surprise que es... ¡Oh! Sorpresa juguete. Juguete sorpresa. ¡Aquí está! Y también trae unos cuernitos. Es un unicornio. ¡Qué lindo! Tiene morado, tiene un poco de azul y mucho rosado. Veamos si le podemos poner sus alas. ¡Ahí está! ¡Qué adorable está! ¡Me encantó! Y esta sorpresa también dice... ¡Candies Surprise! ¡Dulces sorpresas! Aquí vienen nuestros dulces. ¡Wow! ¡Un montón! Uno de fresa. Este dice... Enjoy now. ¿Qué significa? ¡Disfrútalo ahora! Este dice... Save for later. Que es guarda para más tarde. ¡Wow! ¡Hay muchos en este! Y el último dice... Share with a friend. Que significa... Comparte con un amigo. Y a nosotros nos salió... Bianca, que aquí está. Sigamos con la de Twilight Daycare. Este es un juego de Roblox. Que supuestamente tienes que cuidar muchos bebés. Ese es tu trabajo. Esta es la versión mini porque hay muchas más grandes que esta. ¡Oh! ¡Esta la quería! Esta es la bebé que es muy rica. Significa que tiene mucho dinero. Aquí está. Y tiene su gorrito. ¡Qué linda! Me encantó esta. Debe de ser muy rica. Puedes comprar todos los juguetes y comida que ella desee. Sigamos con la de Nanopod de superhéroes. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es Batman! ¡Qué lindo! Y está en su Nanopod. Y aquí lo pueden poner en su cuarto. Y aquí también tiene unos hoyitos que lo pueden conectar a otros Nanopods para tener toda la colección. Sigamos con la de la Paw Patrol. La Patrulla Canina en Español. ¡Qué bonito! Esta es la torre de ellos para cuando hay una emergencia. Ryder, el niño del show, los llama. Y esta se puede abrir. ¡Veamos cuál cachorro nos sale! ¡Qué bonito! ¡Este es Rocky! Tiene su gorro verde, su traje verde. Este es el cachorro de la basura. Que reciclan las cosas. Ahora con la última, la Cat vs. Pickles Chunks o Gatos contra Pepinillos Chunks o talla grande. Estos supuestamente son gigantescos. ¡Oh! ¡Finalmente nos salió un pepinillo! ¡Está tan adorable! ¡Tiene un gorro con muchos colores azul, un poco de amarillo y rojo. Quizás para el circo. Veamos cómo se llama este pepinillo. Se llama Gilly. Está tan adorable y bien suave. Es un peluche. ¡Y hasta lo podemos abrazar! Es súper, súper suave. Esto es lo que me encanta de esta sorpresa. ¡Tantos juguetes tan lindos! Mi favorito debe de ser el Gilly, el pepinillo. ¡Me encantó! ¿Cuál fue su favorito? Déjame saber aquí en los comentarios. Denle like al video y suscríbase al canal para encontrar sorpresas fantásticas. ¡Adiós amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!